Música Participé en la Universidad Técnico Federico Santa María, sede de Hualpén, en la entrega del Premio Cámara de Diputados al mejor egresado y titulado del año 2013 de toda la universidad, galardón que este año recayó en Don Francisco Cariñe. Así que una gran alegría que el segundo poder del Estado haya reconocido a este ejemplar ex-alumno que hoy día también está muy bien insertado en el mundo laboral, específicamente trabajando en la misma universidad. Así que felicitaciones a Francisco, felicitaciones a su familia por el gran ejemplo que entregó como alumno y que ahora está entregando en el mundo profesional.